Dice así Y en el valle de sombra no temeré Aunque rujan los vientos no temeré Pues tengo la certeza Dios está conmigo En el valle de sombra no temeré Aunque rujan los vientos no temeré Tengo la certeza Dios está conmigo En tu presencia quiero estar Vengo a saciarme con tus aguas En tu casa mi alma puede reposar En tu mirada y sanidad Yo recibo paz cuando me hablas No temeré al mañana si tú estás No temeré al mañana si tú estás Te adoro mi alma Señor Largo camino Te queda por andar Más ten tú la certeza Dios está contigo Si habrá tropiezos No lo podrás evitar Más ten tú la seguridad Que Dios está contigo Y en el valle de sombra no has de temer Y aunque rujan los vientos no has de temer Pues en la certeza Dios está contigo En el valle de sombra no has de temer Y aunque rujan los vientos no has de temer Pues en el valle de sombra no has de temer Pues en la certeza Dios está contigo En tu presencia quiero estar Vengo a saciarme con tus aguas En tu casa mi alma quiere reposar En tu mirada y sanidad Yo recibo paz cuando me hablas No temeré al mañana si tú estás No temeré al mañana si tú estás No temas al mañana si Él está Aleluya El Señor os bendiga Bendiciones para todos